Son viviendas tipo multifamiliar, que van a estar en bloques, así que van a contar con todos los servicios y van a tener plata baja con un sectorcito comercial y en plata alta un duplex. Todo esto se va a desarrollar en lo que era el predio del cementerio en su momento que se había pensado acá sobre la calle Teresa de Calcuta. Perfecto, entonces va a tener abajo un sector comercial, que son pequeños locales, después arriba va a tener la vivienda. Va a tener un sector con departamentos y arriba hay distintos modelos, ¿no es cierto? Y arriba va a tener un duplex. Realmente la forma arquitectónica va a quedar muy bien. No todas van a ser de esa característica, sino que estoy dando las que más relevantes son, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Pero bueno, lo importante es que vamos a contar con 472 viviendas, que es importantísimo para esta etapa, ¿no es cierto?, de General Rodríguez, donde está creciendo día a día. Para nosotros es una gran noticia que nos llena de satisfacción. ¿Cómo se anota la gente? ¿Se anota a través del Procrear, a través de la página Procrear? Exactamente. Todavía no están abiertas las inscripciones. Sí, lo que se está haciendo es un listado como de futuros pretendientes a acceder a esos lugares, que todo se va a hacer por la página Procrear. Todo se maneja por la página Procrear. Acá en General Rodríguez no se puede hacer nada, no se hace nada. Todavía no tenemos los instructivos, vuelvo a decir, todo se va a manejar por la página de Procrear, lo que sí en su momento hablamos como para poder generar nosotros ese ingreso previo, ¿no es cierto?, los aspirantes, como dicen, ¿no es cierto?, a inscribirse al crédito Procrear. Así que bueno, estamos todavía en la etapa de resolución, ¿cómo lo vamos a realizar? Pero todo va a ser a través de la página Procrear porque es algo nacional, no sé lo que quieran. Perfecto. 472 viviendas. ¿Se prevé la construcción de algún área de servicios, plaza, se prevé la construcción de alguna sala o se prevé la construcción de alguna escuela ahí? Nosotros por ahora, escuela no. Sí están las áreas de espacios verdes, que es lo que te pide en el tema de cuando vos implantás una característica así de tantas viviendas, así que en eso tenemos reserva y tenemos una especie de espacio verde. Igual en esa zona tenemos enfrente el polideportivo, que es un gran pulmón, ¿no es cierto?, que es una gran zona que va a tener una gran vista también, ¿no? No, no, sí, la verdad que va a ser un lugar privilegiado, va a ser un hermoso lugar, con todo el trabajo que se va a estar desarrollando allí y como vos bien decías, por un lado la vista del polideportivo, por el otro lado la vista al campo, por así decirlo. Tal cual, tal cual, tal cual. Todo ese lugar de lo que es Teresa Calcuta tiene un potencial enorme, por eso fue que también lo elegimos como parte del lugar para estas viviendas. ¿Qué va a pasar con el depósito de autos que está por ahí? No, ya eso se sacó, lo único que queda en ese lugar son unas cosas que están judicializadas, unos autos que están judicializados, que también ya próximamente se estarán retirando.